No lo puedo creer, no, 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 impresionante, pero además, ella, viste, garra, la actitud que tenía, bueno, las dos, ella y la beba, no, no, una cosa que no... Las guerreras, no, no lo puedo creer, y además, viste que, no sabés la cantidad de nacimientos que vi yo acá, y en general los bebitos, viste que cuando nacen tienen una cara así medio rara, como que son feuchos, esta, viste lo que era, viste la nariz, y la boca que tenía, no, increíble, en un momento le digo, Ay, por favor, casi le digo eso, casi le digo, ponele Natalia, por favor, viste, que alguien me ha dado un tributo alguna vez en la vida, pensé, después que no, capaz que es mucho, viste. Qué feo, ¿no? Natalia es feo, no, Yolanda es feo, Natalia es un nombre. No, Nati, no te digo eso, digo que, digo que la mini va a ser mamá, ¿entendés? Que no haya pensado el nombre de su hija durante nueve meses, como que no, no tenía la ilusión de ser mamá. No, sí, no, me mata, pero viste que estaba medio sola también, qué feo, estaba sola, no sé, no tenía el padre, no había nadie de la familia, no tenía una amiga al lado, nadie. Estaba re sola. Sí. Ay, por favor, ay, por favor, que me ayude, por favor, no me van a hacer mi bebé. Tranquila, mami, tranquila, tranquila, no pasa nada, tranquila, prepárate la sala de parto. Ay, ¿todo bien? Sí. ¿Estás llorando? Sí, voy a ir.